Poder, poder está, y ahí, un poder, poder, un ser, que no es ser, de ese mundo que conozco, una conquista, un fracaso, una conquista, un fracaso, y ahí, un poder, y ahí, poder, y ahí, un poder, una conquista, un fracaso, los líos que se fueron afirmando, quiebran desde sus comienzos, sus apartados, sus fiambres, que brotan desde riachuelos, para decir eso mismo, permanecer, y ahí, poder, poder, un otro que no es el otro, y quiere ser que el otro sea yo mismo, y ahí, poder, y ahí, poder, Ego cóngilo, ego cóngilo, y ahí, poder, Asia, y ahí, poder, Latinoamérica, y ahí, poder, América nativa, y ahí, poder, y ahí, poder, Africa, y ahí, poder, y ahí, poder, su dominio, su dominio, su dominio, lo lleva a conquistar, y olvidar sus raíces, y ahí, poder,